En este segundo episodio de What If, descubriremos qué pasaría si T'Challa hubiera sido Star-Lord. Antes de empezar, esta es la última vez que escuchamos la voz de Chadwick Boseman en la producción de Marvel, ya que grabó este capítulo antes de su fallecimiento el año pasado. En esta realidad de multiversos y posibilidades infinitas, conocemos a Star-Lord, quien entra a robar una de las quemas del infinito, pero en vez de ser un don nadie como lo es el original, este es respetado por la gente de Ronan, el acusador. Korat, el perseguidor, lo idolatra, pero igual le dice que debe pelear con él. Se siente tan honrado que incluso le pregunta si puede usar el arma y esta responde que la use, que no hay lío, pero de nada sirve y el inteligente T'Challa lo derrota a él y a su equipo. Al salir, vemos a Yondu, quien le ayudó a derribar a los guardias y trabaja para Star, quien lleva a su espalda a Korat para unirlo al equipo. Suscríbete para así seguir la serie de What If y muchas otras series y películas del canal. Pero ¿Cómo comenzó esta historia? Vamos a los años 80 donde junto con su padre, T'Chaka, tiene una conversación sobre el mundo fuera de Wakanda y el niño quiere salir a conocer, pero su padre no lo deja. Igual le vale madres porque sale de Wakanda y justo cuando lo hace, una nave secuestra al niño por órdenes de Ego. La misión fue liberada por Yondu, pero los inútiles secuestraron a quien no era. Ellos dijeron que todos los humanos son iguales, por favor, y también dicen que si había algo alienígena acerca de él, por eso creyeron que era Peter Quill. En fin, el niño dice que su pueblo está construido sobre el uranio. Yondu se sorprende de la tranquilidad de T'Challa. Niño, te acaban de secuestrar alienígenas y tú hay todo tranquilote. El caso es que está emocionado por conocer el espacio. Mire, solo quería salir a conocer la tierra y terminó conociendo todo el universo. Volvemos al presente en donde vemos a Thanos. Gracias a T'Challa, él conoció una forma más sencilla de redistribuir el mundo. Así que no desapareció a medio universo con el chasquido y en algún lugar estará nuestro Iron Man vivo. En fin, T'Challa es el comandante del titán loco, que ya no es tan loco. Drax es bartender y un fan de T'Challa, porque salvó su pueblo de una invasión de los Kree. Luego conocen a Neula con cabello y coqueta, pero todavía tiene rencores con Thanos. Incluso T'Challa los hizo ir a terapia. Hablan también de Wakanda, que supuestamente fue destruida en una guerra sin sentido. Perdió su hogar y ahora salva el hogar de otros. Neula le da una misión a T'Challa y a los devastadores. Así se llama el equipo. Su enemigo es el temido coleccionista. Todos le temen, incluso Yondu. Él se volvió más malvado cuando Thanos se volvió bueno. El plan es el siguiente, ir donde se encuentra el coleccionista. La orden negra es el equipo de seguridad y son muy despiadados. En lugar de luchar con ellos, Neula y Yondu se infiltrarán con la excusa de vender el orbe que contiene la gema. Pero como si del caballo de troya se tratase, llevan escondidos a T'Challa, pero harán un escaneo de seguridad. Ahí entrarán en acción Thanos y Korat, quienes fingirán, bueno fingir es un decir, pelearán para llamar la atención y distraerlos para que así no hagan el escaneo y toda la orden negra se vaya para allá y así T'Challa entrará a buscar las brasas. El plan es perfecto, parece. Se encuentran frente a frente con el musculoso coleccionista y lo distraen. T'Challa recorre el museo y se encuentra con Cosmo, el perro espacial, un Skrull, Howard el pato, quien le dice que la colección del coleccionista es tan grande porque quiere compensar el tamaño de algo pequeño. En fin, le pregunta, ¿dónde están las brasas del Genesis? El pato le da una explicación tan complicada que T'Challa lo libera para que mejor sea él quien lo lleve. En las afueras, la orden negra descubre que la tal pelea fue solo una distracción y ordenan cerrar todo el edificio. Al ver eso, Star-Lord decide correr y el pato se queda tomando un trago. Mientras T'Challa corre, su collar wakandiano empieza a alumbrar porque estaba cerca de una nave wakandiana. Él entra y ve a unos maniquís de las Dora Milash. De repente, aparece un holograma con el ya viejo padre de T'Challa, quien buscaba a su hijo. De la nada, entra Nebula, quien traicionó a T'Challa porque tenía una deuda con el coleccionista. En la celda, T'Challa culpa de mentiroso a Yondu, quien le dijo que Wakanda había sido destruida. Yondu se excusó diciendo que él era un explorador y que en la tierra viviría como un prisionero sin conocer el mundo y que gracias a Yondu logró ver más allá. En ese momento, llegan y se llevan a T'Challa para llevarlo a hablar con el coleccionista, quien le pregunta si no tiene algún superpoder que le sea útil. Él dice que es un humano normal, común y corriente, pero el coleccionista ordena diseccionarlo. A la celda, llega Nebula, quien no resultó ser una traidora al fin y al cabo y fue a rescatar al equipo de los devastadores. El caso es que el mismo T'Challa sabía todo el plan desde el principio. Con esa distracción, Nebula encontró las brasas del Genesis. Todo bien hasta ahí, pero cuando T'Challa intenta escapar, es atrapado por Ibon y Mao, quien trabaja para el coleccionista, pero recibe ayuda. Escapando, se encuentra con el coleccionista, quien lo derriba y pelean. El villano tiene muchas armas, un guante croniano, una daga de los elfos oscuros. También vemos el escudo del Cap y el Mjolnir, pero también una de las armas más poderosas, el casco de Ela, la hermana de Thor y Loki, diosa de la muerte de Asgard. Pelean y parece que vencerá a T'Challa. Mientras eso pasa, todo el equipo intenta escapar y el titán loco se deshace de uno que otro enemigo, en una serie de batalla no tan épica, pero sí muy entretenida. Poco a poco, van volviendo añicos a Thanos, los que en otro universo fueron sus súbditos, pero Nebula deja sus diferencias de lado y va a salvar a su padre, adoptivo. Ella usa las semillas del génesis y eso les ayuda a vencerlos y escapar en la nave. Yondu llega a ayudar a T'Challa y hace lo que sabe hacer con su flecha, el arma, no sean mal pensados. Pero bueno, no sirve de mucho, en este universo el coleccionista es muy poderoso, sobre todo en el combate cuerpo a cuerpo y le da senda paliza a Yondu y a T'Challa, así que usan la estrategia de dos pegajosos, donde Yondu se deja golpear con el fin de robar un dispositivo de la muñeca del villano, T'Challa lo empuja a una jaula y Yondu la cierra dejándolo completamente atrapado. Ellos le entregan el dispositivo a Karina, quien libera a todos los prisioneros del coleccionista, prisioneros que no es que lo estimen demasiado, esto se va a poner muy feo para el villano. Nuestros héroes logran escapar y ahora tienen una nueva mascota, sí, a Cosmo, personaje inspirado en la perra laica, el primer perro en ir al espacio. T'Challa habla de buscar a su familia y a su pueblo, así que va para Wakanda donde se reencuentra con su padre y su hermana y su madre y las Dora Mirage que hablan con Thanos. En fin, todos departen de forma muy lenta. Pero Alejandro, ¿dónde está el verdadero Peter Quill? Limpiando pisos en un restaurante de comida rápida, pero justo llega a Ego, su tierno padre. Pero esa es una historia para otro capítulo de What If, o ¿Qué pasaría si…? El capítulo cierra con una dedicatoria a Chadwick Boseman, actor de Pantera Negra, que murió el año pasado debido a un cáncer, enfermedad que él tenía al grabar Infinity War y Endgame. Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos en el próximo resumen de What en el próximo resumen de What If.